Para el Partido de la Revolución Democrática PRD Nacional y Local, Quintana Roo es la prioridad número uno, afirma Leobardo Rojas López, presidente del Comité Estatal, quien afirmó que buscarán que el candidato que abanderen a la gubernatura sea representado en la boleta electoral con las siglas del Sol Azteca. Aún sin definirse todavía, dijo que están en negociaciones tal como lo hicieron hace cinco años con el candidato de la alianza PAN-PRD, donde el actual gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, resultó vencedor. Dijo confiado que el Sol Azteca será el partido representativo, toda vez que los partidos que van en coalición no tienen más peso electoral, sino otros intereses. No tanto es el peso electoral, el tema de una negociación nacional, también hace cinco años que estábamos en esta discusión para la gubernatura, ellos también decían que tenían más peso político, fue siglado por el PRD, ellos pueden siglar, ellos tienen muchos intereses en otros estados, Aguascalientes, Tamaulipas, vamos en coalición, para el PRD sí tenemos un tema muy claro, tanto el nacional como el local, Quintana Roo es una prioridad número uno. Para Notivisión, Rosy Dorado.